para ti. No, es... Jake, quédate. ¿Por qué? Jake, espera. Vendrá, déjale. No. Jake, para. Jake, por favor. Se acabó. Ya estoy harto. ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada. Yo sí, yendo allí, matando algo. No, no piensas con claridad. No lo hagas. Tal vez si me matan resultará más sencillo para... Dame una sola buena razón. ¿Por qué no quiero perderte? No es suficiente. ¿Por qué eres demasiado importante? Sigue sin ser suficiente. ¡Jacob! Bésame. Te pido que me beses. Este debería haber sido nuestro primer beso. Tengo que irme. Volveré. ¿Lo has visto? No, pero... Jacob piensa muy alto. No sé qué ha pasado. ¿Le quieres? A ti te quiero más. Lo sé. Va a empezar.